¿Por qué es la vocación por la física? Coméntenos por qué esa vocación por la física. Miren, yo empiezo mi educación aquí en Zacatecas, me integró a la unidad académica de física, ahí mismo hago licenciatura y maestría en física, entonces estudié el doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Duro cuatro años allá, me formo como físico experimental y entonces retorno aquí a la universidad a trabajar. Además, se me otorga el nivel candidato de investigador nacional y necesito publicar artículos científicos. Entonces, de ahí viene nuestra búsqueda de equipo, pero es un equipo muy caro, es un equipo que no se tiene aquí en Zacatecas y buscando la alternativa nos da por aprender un poquito de robótica y tratar de hacer nosotros mismos nuestro equipo. Y ya tenemos dos equipos de este tipo que se llaman SILAR. En este equipo se depositan capas atómicas de dos materiales sobre un cristal. Puede ser un cristal, puede ser un plástico para hacer celdas flexibles. Estas celdas solares en principio serían para investigación, serían muy pequeñitas, pero una vez que veamos una buena fórmula para crecerlas, una de las ventajas de esta técnica es que se puede implementar a niveles industriales. Y las celdas que haríamos nosotros en principio serían para investigación, pero con toda la posibilidad de ponerse en módulos, inclusive hacer celdas flexibles que se podrían poner en las casas o como recubrimientos en las ventanas, que eso es una de las nuevas tendencias, para dejar pasar un poquito de luz, pero aprovechar la que se pueda, produciendo la electricidad para los hogares. Lo curioso del trabajo que usted realiza es que lo hace con desechos, desechos de computadora, de impresoras. ¿Cómo nace esta idea? Yo siento que ser mexicano es sinónimo de trabajar y de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, dado que no pudimos comprar un equipo de fábrica que cuesta medio millón de pesos, nos planteamos el que nosotros mismos podemos hacer las cosas. Y lo hicimos con partes de impresoras, con motores de juguete, con relevadores que se usan para robotitos en mecatrónica o para carros a escala. Y creo que nos funciona, no tenemos por qué abatirnos, porque no pudimos comprar el equipo original. Entonces, no necesitamos más que un riel de impresora. La impresora de 3D, que gracias a Dios ya la tenemos en la universidad, en la ingeniería mecánica. Y con eso nos podemos hacer N cosas. Inclusive tengo pensados otros dos aparatos, que igual serían con puras partes de impresoras, que amablemente nos proporcionan en infraestructura. Ahora, proporcionalmente hablando, si a este instrumental le cuesta medio millón, ¿este cuánto le costó? Me costó alrededor de 3 mil pesos. Entonces, sí, es un ahorro muy grande. Y con la gran ventaja de que cuando uno lo hace, pues aprende mucho más que cuando ya está el equipo funcionando. Cuando ya viene y ya nada más te dicen a qué botón apretar. Yo aquí puedo configurar todo lo que se me ocurra. Y si no funciona, no es un fracaso, sino que aprendo más de cómo no lo debo de programar. ¿Esta visión de reutilización de materiales se está transmitiendo también a los alumnos, a los estudiantes de la universidad? Sí, procuro cada que termina el semestre, en mis materias, que los muchachos no solo se queden con lo que estuvo en el pizarrón, sino que siempre tratamos de hacer un aparato. Ya llevamos buen tiempo, varios años, haciendo aerogeneradores pequeños, para tratar de ponerlos en las casas. Yo sé que hay aerogeneradores industriales gigantescos, pero que a la casa, al hogar no le significa nada, porque la electricidad sigue igual de cara. Entonces, tenemos buen tiempo trabajando en microeólica, que consiste en hacer turbinas pequeñitas, para tratar de ponerlas en la casa y que de veras se note un ahorro. Y la ayuda al ambiente, por supuesto. ¿Es importante que en las universidades, caso Universidad Autónoma de Zacatecas, se generen este tipo de proyectos vinculados a la formación académica, pero también vinculados a la generación de industria, y de economía y desarrollo en el Estado? Sí, es muy importante. Sobre todo, estamos tratando de formar recursos humanos, porque queremos hacer estudiantes, que luchen y que traten de que de verdad se note la mejora en su casa. Entonces, por eso lo estamos intentando, y por eso tratamos de que se preparen para la industria, para el hogar y para lo que sea, que vengan. Finalmente, doctor, ¿quiere hacer alguna reflexión y compartirla con la comunidad universitaria? Pues, como siempre les digo a nuestros alumnos, que lo siguen intentando y que, lo repito, por ser mexicanos tenemos la obligación de ser luchones, de salir adelante y de mejorar nuestro entorno.